Familiares de policías heridos en protesta se reunieron con un representante de las Naciones Unidas para pedir que no solo se velen por los derechos de los civiles, sino también por los de los uniformados. Las imágenes muestran varios escenarios de protesta en los últimos años, donde los ataques a agentes de policía y otros uniformados se han repetido una y otra vez. En este video se observa como un policía era llevado por la calle de una comunidad de Saraguro, provincia de Loja, en medio de empujones, golpes e insultos. Ocurrió en agosto de 2015 en el policía Jaime Revilla. Ya me habían venido tirando bastante agua con ají en la cara, casi ya no tenía mucha visibilidad. Fueron cosas horribles que pasé. En los cuerpos de estos hombres, mujeres, padres, madres, hermanas y hermanos que laboran en esta profesión han quedado las secuelas. Y por ello este martes una delegación fue recibida por el coordinador de la ONU en Quito y hace un llamado a la sociedad. Nuestros esposos o nuestros familiares o nuestros hijos no salen a buscar problemas, ellos salen a trabajar. Ana Cuenca es esposa del policía Vicente Tamayo, quien resultó herido durante una protesa estudiantil registrada en Quito. Se cayó de la motocicleta y se deslocó la cadera. En este video se observa como fue golpeado por los estudiantes. Solo se humaniza el otro lado, el del manifestante, el del que golpea, pero no se humaniza, no se ve. La otra cara de la moneda, el del servidor policial, el de la familia que está atrás de él. Las esposas de los uniformados pidieron no se los mire como agresores, sino como seres humanos que velan por la seguridad ciudadana. Esto dentro de la constitución nos da el derecho de manifestarnos, no de agredir, no de dañar. Tras la reunión con el coordinador de la ONU en Quito se acordó mantener un diálogo constante con el fin de remitir un comunicado oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como videos que avalan el irrespeto a la integridad de los agentes policiales. Alcibia de Zonofre, Tese Televisión.